Abuelo Freddy, ¿te gusta este lugar? Está espectacular Acá encontramos ya un perrito guía Ahí está tu empalizada Está linda Ahí está prendida Parece un bagre Alto fuego que hicimos acá Mirá, pedazo de yusque Fritanga al lado del arroyo Ves que cocina Abuelo Freddy, ¿te gusta este lugar? No, está espectacular Para pescar unas yusquitas Ahí estamos con Torfe y la pesca Mirá lo que son estos lugares Qué bonitos, estos son mis lugares favoritos Porque hay mucha curiosidad siempre Vamos a ver ¿Qué más hay Torfe? Ahora tiene poca agua Pero Nos venimos a conocer Un punto acá que conocí a Torfe Para mí en todos estos lados tienen que haber yusquitas Vamos a avanzar un poco para reconocer el terreno Como todavía no llovió, va a ver que camina un poco Tiene que estar clarito Tiene así preparado A esta pesca también le gusta al abuelo Freddy A mí me encanta Esas son las primeras pescas que hacíamos Acá encontramos ya un perrito guía Mirá, él sabe dónde ir Dónde están los pozos de la yusca ¿Qué ves ahí? Ahí está la yusca también Ahí está la yusca también ¿Hay yusca también? ¿Vos qué decías abuelo Freddy? En todos lados hay yusca Sí Pero vamos más para allá pues así Llegamos hasta esta Bueno, vamos bajando Hay que investigar un poco Fuera de juego que es el perrito guía Mirá Mirá todas esas plantitas que vos ves ahí Con todas las lentejas de agua Todas las lentejas de agua Que costilla nada más dice Ahora vamos a pescar liqui Que nos cobran en todos lados Que tienen que pagar la entrada a este lugar Que tienen que pagar el auto Y impuestos No, no te cobran no No te cobran no No te cobran no ¿Y aquí? Ahí está tu empalizada Mirá No, esto de noche se ve que Te tiro a tiro ¿Viste que está bueno? Está bueno Acá hay otro punto Ahí yo debajo de esas cositas Seguro que hay El día de hoy voy a pescar con mi mini caña Pero no es la otra mini caña Si no Es una Un acelilo Yo sé que muchos de ustedes van a decir No, pero cómo va a estar pescando con ril No sé qué No sé cuánto Pero es que hay que usarla Digamos Y por eso está esta Es muy chiquitita Digamos Yo pensaba que era un poquito más grande Como un río ¿Cómo anda perrito guía? Confianza te voy a poner Se llama confianza Vamos, confianza ¿No crees que hay dentro? No, acá no creo Mirá Mirá Lo alevíne Como anda allá abajo Lo alevíne Mojarra ¿Piojito? Sí Sí, acá Ya hay pique Pero no el que ustedes se imaginan Eh, mirá El pipo Si no Si le metemos por allá Mirá Va adelante Se nos está yendo el sol Pero igual nos divertimos Ahí está Mira cómo sacan los árboles ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el lugar de la frujería, Torfe? No, acá donde está el camping ¿Dónde dejamos el auto? Ay, espera ¿Se ha pinchado? Sí Tiene cuidado con la... Ya se ha pinchado Acá como que no estaría viendo mucha agua, Torfe Más allá pues Se ven mucho, mucho Mojarra Mirá A ver Uh, qué fuerte ¿Ves? ¿Ves? Falta más, parece Más agua Oscuridad Vamos a seguir un poco más el camino Hay que conformar así con los primeros que hay Con los últimos rayitos del sol Amigo, ¿Dónde vamos a pescar? Por ahí Ahí viene el rezagado abuelo Freddy Vamos abuelo Sí, la versión del Coraje más flaca Y peluda Vamos a ver Dónde están esas hermosas yuskas Para las que no sepan son Los bagres anguilas Salen de noche Hay leña también Ah, puede ser ahí ¿O qué decía abuelo Freddy? Sí ¿Hay ahí? Todo esto es yuska ¿Todo eso es yuska? Sí Bueno, así ellos dicen A ver Acá divisó Oh, ese está bueno Ese está bueno Ese está bueno Me hace recordar todos esos lugares de infancia Que hemos ido a pescar con el abuelo Freddy Seguimos buscando un esposo Oh, entonces hasta en ese Azeque que yo te digo También de Bavé Que pasa por seca en mi casa Sí, papá Un cuadrado, un mosquito Uno Uno van a pegar Un baile Un 3 a 0 Sí, porque acá hay poca agua Escuchen a la naturaleza cantando ¿Y abuelo? ¿No te cansaste? No No Bueno, la primera lluvia Debe llenar 70 Ya Bueno, seguimos investigando Creo que vamos a volver a donde estábamos Porque hay poca agua Estaban desviando Y no hay lluvias Así que Muy poquito agua Acá el amigo nos acompañó en todo el camino Quiero una yuca para que Le pago ¿Qué? Ya ves, perdón Bueno, jugamos Vamos poniendo nada más las cosas Ese, ese, ese también Ese, ese negro El tema es que no se prendan tanto Estás rico hasta aquí Ahí está, mirá Esa es toda mi caña Listo Bueno, hasta con ril le he puesto Hasta con ril Muy pampito también Bueno, está bien ¿Y? ¿A través de tu esposa acá ya? Acá ya está el abuelo Freddy Todavía no hay pica ¿Ese era de hoyo? Que ya sacó algo No lo puedes dejar solo un rato El depredador de mojarra Ah, no, una bocache ¿En serio? Ah A ver Te tiro para allá, mirá Ahí está, mirá ¿Qué ha sacado? A ver, mostrando tu captura Ah, mirá Alta bocache ¿Esa va para la fritanga? Sí Ay Ay, cangrejo, mirá Ah, mojarrita chiquita ¿Dónde el cangrejo? No, no, no Mojar piojito ahí ¿Dónde quedaba? ¿Dónde cae ahora la mojar? ¿Dónde está? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a lukear esto, acá tenemos para poner nuestras yucas, vamos nomás. ¿Dónde dejó mi salud? ¿Está cerrado? Uy, ya me acabo de encontrar mi pozo allá. Ahora me barré en mi caña con Riri, mirá a estar aquí. A ver qué has sacado. Están saliendo las mojarras. Oh, las mojarras. ¿Te devuelvo o no? Sí, devuelvo él, así no vamos a comer. ¿Te devuelvo el mojarras? No, yucas si hay. Eremos a mi caña. A ver. ¿No te alumbra o no? No, no te alumbra. ¿Qué? Me viajiste el agua por acá. ¿Me viajiste el agua? Usted deja me agarrar con las manos. ¿Con las manos sacó? Sí. Acá encontré un amigo sapito. Y que de yucas, mira. Uy, ya también saqué una, mirá. Uy, qué hermosa yucas. No. Bellísima yucas. Vos sabés que he sacado una hasta donde le pica acá. A ver, está linda, eh. Más grande que las que sacamos allá, ¿no? Sí. A ver. Mira el abuelo Freddy con su yucas anguilas, bagra anguilas. Está linda, che. Bueno. Ponele el agua. ¿Quieren carnada? Si tenés que dejar. A ver, ya me regalé. Otro pico de yucas. Mirá, con la mini caña. Voy a hacer primero yucas. Ahí viene otra. ¿Ves? Está linda. Oh, mirá. Oh, qué hermosa yucas. Más grande que la del abuelo Freddy. Hermosa. Ya estaba prendida. Hermosa yucas. Mira. Tengo otra mini yucas. Qué hermosa. Ni se movía. Esta vez no le pude ver el pique. Está prendida. Ahí está prendida. Ahí como está picando el pie. Sí. Ahí está prendida, mirá. Una boga. Uh, una boga. Qué hermosa yucas. Qué hermosa yucas. Gorda, no? Qué hermosa yucas. Qué hermosa yucas. Mira, está grande. Qué hermosa yucas. Mira, está grande. Parece un bagre, mira. Ah. Tiene como una pequeña de cosas acá. ¿Cuál tenés ahí? ¿Tanza? Qué hermoso equipo en la mini caña. Me permite lanzar hasta allá. Mira a las viejas ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Está bien? Mira a las viejas como están amontonadas ahí. A ver, puede ver. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. A ver, mira. Uh, qué hermosas viejas. Mira, a ver si puedo sacar una. Este es el abuelo Freddy invadiando mi pozo. ¿Por qué te has ganado acá abuelo Freddy? Estamos acá entre los yuyos. Saca el destripador de la yuzca. Alto fuego que hicimos acá. Uy, el perrito guía quiere una yuzca. Pobrecito, no se acuerda de mi coraje. Y abuelo Freddy, ¿se ha cortado? Sí. Alá, tira allá. Hay otro pozo allá. No, no. Ya, espera. ¿Ya estás cansado ya? Ya estoy cansado ya. ¿Qué te parece esta? Mirá, este es un yuzcón. Alta yuzca. Alta yuzca, abuelo Freddy. Mirá, pedazo de yuzca. Hermosa yuzca. Qué bonito. Oh, qué loco. No son muchas, pero bueno, ya hay. El que está agradecido de lo que... Hasta la última que ha salido, pero son las que pudimos hacer en este rato. Este es el aceite. Fíjate que no se derrite el mango, ¿no? ¿Sos pesca urbana vos? Pesca urbana en saltoño. Pesca rural te llamó. Es una copia. Es la fusión de pesca urbana y Michelle. Es el hermano de Michelle. No reconocido. Pesca y cocina. Ahí el michelista le va a poner la yuzca. Ahí está Alfredo. Está fría todavía el aceite. Uff, alzala, alzala, ¿no? El abuelo Freddy está solamente esperando la comida, el hijo de mí. Esa yuzca. Fritanga al lado del arroyo. Pesca y cocina. Con torfila pesca. Síganlo en TikTok. Tiene buenos videos. ¿Quién nos diría que estaríamos pescando, cocinando al lado del arroyo? El arroyo. Ayer vivía debajo de un puente. Y hoy estoy comiendo con millonarios. Ese. En humor. Re trucho. De repente aparece con una milanesa el lago. Papá frita. Está vendiendo papucha acá. Torfe. Al lado del arroyo. Allá nomás está la civilización. Alta yuzca. Ya, eso con palitos chinos, mirá. No nos traigo nada. No nos traigo nada. No nos traigo nada. No nos traigo nada. Pinchalo con el cuchillo. Lo que pasa es que ustedes no saben que antes era China. Entonces se hizo una operación de los ojo. Norcoreana. Reces comunistas. Estas son las primeras fritangas. Está rica. Echámene todo el resto del aceite. Mi primera chamba. Son del mar. Son como las sardinitas. ¿Boquerones? No, no, no. Son así chiquititos. Hay tantos pesquetes chiquititos. ¿Pero es uno popular de acá de Argentina? Sí. Que salen un montón, digamos. Y que te venden por kilo. Si alguien sabe en los comentarios que ponga. A ver cuál pesca va a hablar de la torfa. Acá el Masterchef de las truchas. Está listo ya para el Masterchef, mirá. Están riquísimas. Serán buenas. ¿Están ricas vos las frías? Muy buenas. Esta me tocó a mí. Qué buena que está. Bien está el salido, Chango. Está prendiendo. Perrito, va tu paga, perrito. Perrito. El perrito guía tiene su paga. Vení, vení. Perrito guía tiene su paga. Ah, es el guía ese que quería ver. Espero que les haya gustado este video, gente. Si así no dudan en suscribirse, seguirnos. Darle like, seguir a Torfe la Pesca en TikTok. Y nos vemos. Si le chau a la gente, Torfe. Ay, se está haciendo ahí. No sé qué cagada. Si le chau a la gente, Torfe. Chau, linda gente. Mire la pesca que hicimos esta noche. Conmigo.